Los estereotipos en la publicidad han cambiado bastante desde los años 70s, 80s y 90s hasta la actualidad. Y es que además de que ahora son mayormente digitales, ha habido una creciente demanda de diversidad e inclusión por parte de las generaciones Z y Millennial. Y es que en años anteriores bastaba con colocar un estereotipo físico, detalla o color para crear un mensaje aspiracional en la publicidad. Pero con las nuevas generaciones, este tipo de mensaje, más que ser aceptado, es rechazado y por consecuencia no vende. En los últimos años, las generaciones más jóvenes han exigido un cambio drástico en el cómo se les representa a las personas en la publicidad. Y estas exigencias han hecho que las marcas hagan ajustes en sus mensajes para que actualmente haya más diversidad de cuerpos, géneros, razas y orientaciones sexuales. Dentro de esta exigencia multicultural, hay tres factores clave que podrás notar fácilmente. Por una parte, se encuentra una mayor diversidad racial y étnica, abriendo las puertas a más personajes, actores y modelos de diferentes colores de piel y razas. Posteriormente, hubo una notoria inclusión de diferentes cuerpos, tanto de peso, tamaño y distintas capacidades. Y por último, hubo una mayor visibilización de la diversidad de género y orientaciones sexuales, con el fin de romper estereotipos de género tradicionales y generar una mayor representación. A pesar de que muchos de estos ajustes puede que choquen con las generaciones más grandes, las empresas se han visto beneficiadas ya que han creado una mayor conexión emocional con sus consumidores y por consecuencia han aumentado sus ventas. Esto al final del día refleja los valores cambiantes de la sociedad y cómo es que el consumidor tiene el poder de influir en la dirección de la publicidad. Ahora nos toca esperar y ver, con la llegada de la generación alfa, qué exigencias traerán para el mercado y para la publicidad actual. Mi nombre es Dulce Angulo y esta fue La Dosis Perfecta. Nos vemos pronto. La Dosisneck La Dosis La Dosis La Dosis La Dosis